Hola, buenos días, bienvenidos a este segundo encuentro online de Laboratorio Sordesa. Muchos de vosotros ya nos acompañasteis en el primero, en el cual hicimos una revisión sobre la alimentación del bebé durante el primer año de vida. Si os acordáis, hablamos de los diferentes tipos de leches infantiles que hoy en día se encuentran disponibles en el mercado e hicimos un breve repaso de la alimentación complementaria. En este segundo encuentro hemos querido tratar un tema bastante más concreto y que nos ha parecido de interés, que es el estudio de la leche materna, los últimos avances en su composición, en el conocimiento de todos los compuestos nutricionales o no nutricionales que aporta y cómo se van aplicando estos descubrimientos, estos conocimientos a la elaboración de alimentos infantiles. Para empezar, un poco de retrospectiva, una visión un poco histórica. Sin duda, la leche materna es la mejor opción para la alimentación de lactante y de ello tenemos muchas representaciones a lo largo de la historia, sobre todo en el arte. Podemos, por ejemplo, pensar en la representación mitológica de la creación de la vía láctea cuando Hera aparta a Hércules de su pecho y su leche crea la vía láctea. O también las representaciones religiosas en diferentes culturas, Isis amamantando a Horus, la Virgen María amamantando al niño Jesús. Pero pese a todas estas representaciones de la lactancia materna como un símbolo de fecundidad, de creación de la familia, de la fertilidad de la mujer, también es verdad que siempre existen circunstancias en las cuales la lactancia materna o no es posible o resulta insuficiente. Y de esto también hemos tenido representaciones, desde Rómulo y Remo amamantados por la loba, a también los restos arqueológicos que en diferentes yacimientos se han ido encontrando de biberones. Por ejemplo, aquí os ponía un biberón que se considera que puede ser ibero-romano del siglo I a.C. Así pues, se han de buscar alternativas para la alimentación de estos lactantes o los cuales la lactancia materna no es posible y por supuesto la leche de mujer va a ser el modelo al cual nos queremos acercar para desarrollar un producto que se adapte a sus necesidades. De la leche materna, por supuesto, cada día se saben más cosas, se van identificando nuevos ingredientes, no solo se identifican, sino también se van conociendo sus funciones y los beneficios que van aportando en el desarrollo y la maduración del bebé. Algún dato numérico, por ejemplo, bueno, pues veis aquí que ya se han identificado más de 200 oligosacáridos o cerca de 200 proteínas minoritarias. También se sabe que tiene un alto contenido en unidades formadoras de colonias, en probióticos. La composición de la leche materna, por supuesto, no es fija, sino que varía y varía dependiendo de muchas cosas. Varía de una madre a otra, varía en una misma madre dependiendo de la alimentación, también sabemos que varía a lo largo de la toma, por eso pues un poco el comentario siempre de vaciar bien un pecho antes de poner al bebé en el otro, porque sabemos sobre todo que la parte más rica en grasas, más rica en energía, viene pues al final del vaciamiento del pecho o incluso en laboratorio de Sordesa tenemos muchos estudios porque hemos ido analizando cómo va variando la composición de la leche materna a lo largo del día y a lo largo de la noche y hay algunos ingredientes, como es el caso del triptófano, que incrementan su concentración durante el periodo nocturno y que ayudan a la maduración de los ciclos de sueño del lactante. Gracias. 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 Gracias.